¡Hola niños! Estaban ahí, a hacer que se tiren sus inútiles vidros. Llegó lo que estaban esperando, la hora de comprobar que la televisión es cultura. Por eso, que equipar en la vida, o sea, trabajar en televisión, deben conocer a la perfección el dialecto televisivo, también llamado... El castellano. ¡Ca castellano! Tomen nota, niños. ¿Lo que en castellano se dice relación? En ca castellano se dice relacionamiento. La posibilidad de seguir avanzando en este tipo de relacionamiento, en este tipo de relacionamiento. ¿Cuándo en castellano decimos dilucidar? En ca castellano decimos delucidar. Como dicen los filósofos de telemáticos. Esta noche vamos a tratar de... ...delucidar. Delucidar. En castellano decimos periferia. En cambio en castellano, perifería. Pero, es decir, si le quitamos el centro y le damos toda la perifería, no habría ningún inconveniente. En castellano debe decirse blancura. En ca castellano decimos blanqueza. Entonces, bueno, me tenía de oscuro para resaltar la blanqueza. Entonces, bueno, me tenía de oscuro para resaltar la blanqueza.